Que mejor, con sonido, el rey de reyes Quiero dejárselo a la consideración de ustedes Porque ustedes son los que van a bailar Este es uno de los tíos que están haciendo todo un éxito Con sonido Ferris y sonido Ferris lo van a otro emigrato Este es la droga de besos Sonido Ferris, la segunda de las castañetas Este es uno de los tíos que están haciendo todo un éxito ¡Suscríbete al canal!